Yo me dedico a lo que es la artesanía, pintura, tallado, en madera, también a la piedra jabón, pero más me dedico a lo que es la pintura y tallado en madera. Bueno, al principio no, yo en realidad al principio me dedicaba a lo que era la piedra jabón, que lo aprendí de mis abuelos, que era lo que se dedicaba. Después yo me comprometí, yo lo aprendí con mi compañero o mi esposo, pues. No sabía nada, 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 nada. Igual siempre decía, no puedo, no voy a aprender, porque lo veía difícil, pero después lo fui practicando y lo fui practicando y aprendí mirando. Apoya al artesano panameño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!